Música Generar esta cultura en los colegios, en los clubes de barrio y poder traerlo a un lugar accesible para todos como este puesto acá en la Plaza de Villaboya. Hoy los chicos de quinto año vinieron a conocer el nuevo centro de reciclado donde ellos van a poder tomar un poco más de conciencia sobre qué es la basura, qué podemos hacer con ella y cómo cuidar el medio ambiente. Música Cuya finalidad en el puesto de reciclado es recibir todos los materiales que ustedes sepan en sus casas y darle un destino sustentable darle un destratamiento y vuelta al circuito comercial. El horario de apertura es de miércoles a domingo de 11 a 19 horas. Música